Es el novio de resuera Butaquera, ponete la bucanera Fícame lo que tengo en la billetera Hace cogollo, córtalo con tijera Ella es mi ganchita, le gustan los pilotos Me gusta cuando baila, cuando me mueve el tot Tot, 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 tot Me gusta cuando baila, cuando me mueve el tot Tot, 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 tot Me gusta cuando baila, cuando me mueve el tot Te toco, te toco, te toco, te toco, te toco Y me pongo loco, re loco, re loco Me, me, me estoy cogiendo la escena Si tu maldito no te quiere, no te comprende Siete, dos, tres Siempre, siempre, nunca, nunca Mira como gris al choco, pop Choca, choca, le toto, que te va a dejar re loco Mira como gris al choco, pop Choca, choca, le toto, que te va a dejar re loco Mira como gris al chico pop, choco chico al toto que te va a dejar reloj Mira como gris al chico pop, choco chico al toto que te va a dejar reloj Yo amo a la zorra, no me gustan mili pili, anti gila, anti poli, par de pali, prende un fili Cuando ella entra al party para abajo mueve el booty, para todas esas gila en el corteño es un bituri Yo amo a la zorra, no me gustan mili pili, anti gila, anti poli, par de pali, prende un fili Cuando ella entra al party para abajo mueve el booty Para todas esas giles en el cortiño es un big booty Yo amo a la zorra porque ella es anti-healer Combina lo que se pone con todo lo que imaginen Le gustan los cacos rochos como yo con berretines Porque si esa tira tiro, ella esquiva los misiles Que ninguno se equivoque, los gatos los tenga trotes Ella quiere que la choque, está pidiendo que la azote Yo ya me gusta todos los resortes Porque cuando suena el teclado, los gatos que toquen Va mi amor, me gusta como combina tu remera con tu pantalón Yo tan vándalo, que escándalo Vámonos, un perreo hasta el piso como pa'l tiempo de Calderón Un perreo hasta el piso como pa'l tiempo de Calderón Vámonos, que escándalo, yo tan vándalo Me gusta como combina tu remera con tu pantalón Y el cash, yo estoy tranqui Pa' de rinquin voy pa' ranking Calle empresa y el capi pa' tu calipati Atentamente, la banda de los misiles Que peleen, si no que corran Que esta banda no es de cine y la cinta se le borra Mano arriba atrevido y también la zorra Y que no ante presión, que ya me da la gorra Con todo volumen hasta que los vecinos se levantan Que los vecinos se levanten Me trajo un par de chanchas, tengo los parlantes La ayuda me quiere frenar con lo que traje Un par de líos y unos pies pa' fumarme Ah, sí, y pa' fumarme Esta noche yo me escapo para el baile Tengo presiento para la beat y nadie sabe Que tengo un fernet entre las piernas va pasable Rompe que rompe, que rompe, rompe la cadera Lo baila alto o bajo, no se me hace bichet Rompe que rompe, que rompe, rompe la cadera Lo baila alto o bajo, no se me hace bichet Que el volumen que te explote el esloque Al toque, al toque, roque, al toque, al toque, roque, al toque, al toque, loque Decime vos que se siente Tira un par de textos, quiere que pase a buscarla Dice que con vos aburrí conmigo, él se la pasa Tu novia está zarpada en tu ritmo, no te sonada Me mueve la burra, le gusta la afinada Medianoche, estoy adentro del baile Me fumo un par de flores y que pase lo que pase Compraron unos combos y tengo el fernet que traje Esta noche si se pude, entonces que pinte los guantes Y dice Rompe que rompe, que rompe, rompe la cadera Lo baila hasta abajo, no se me hace bichet Rompe que rompe, que rompe, rompe la cadera Lo baila hasta abajo, no se me hace bichet Tomamos vino tinto o tomamos un borrón Sentado en la esquina, relojco por el humo Arranco palita, se dio en auto planchao Besonando en todos lados y con los labios que he pegado Es el Medinas Pa' la turri, pa' la fina Dale que se repicó, compa Mami, prendete Que nos fuimos a fuego, que nos fuimos al garete Una turra bandolera en la cartera del juguete Hoy no te salvaba porque te voy a dar fuerte Hoy no te salvaba porque te voy a dar fuerte Te voy a dar fuerte, fuerte, fuerte Te voy a dar fuerte Hoy no te salvaba porque te voy a dar fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Te voy a dar fuerte Para, 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 vamos, dale, bándole bien piola, amigo Que se repique todo, ja Dice, flaca, mira el conjunto capa Y vos no te me escapa Mueve mesa, mueve mesa, mueve mesa Chapa, 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 mueve mesa Mueve mesa, mueve mesa, mueve mesa Llegame se turra, mueve eso para que no me aburra Quiere que me le pegue y le agarre de la cintura Que mía me lo jura, ja Y yo como Rosalía le estoy dando con altura ¿Con qué? Con altura, altura, altura Estoy dando con altura Y yo como Rosalía le estoy dando con altura Se que te han hecho daño y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor pero sin medicar Con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasa te digo yo lo supe pasar Por matar el dolor te aconsejo bailar Bésame otra vez y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío se lleva Bésame otra vez y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío Vos deja que yo te cuido frío no vas a pasar El cuarto está encendido nos tenemos que probar Y vos deja que yo te cuido frío no vas a pasar Ese mundo es por los míos se que se van a llevar Se que te han hecho daño y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor pero sin medicar Con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasa te digo yo lo supe pasar Por matar el dolor te aconsejo bailar Bésame otra vez y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío Bésame otra vez y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío Tú tienes todo lo que me he cansado de buscar Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo Me pongo más cara y te rojo Pa' mí huele más que el lobo Nadie como tú en el lobo Es que no hay nadie como tú en el globo Aunque se busco los ojos pues tú tienes todo Yo me engancho las máscaras de nieve con los guantes negros Mato un par de rosas y ferreros de camino Se cuento antes de ver bien yo también tanto bien Entre medio secuestro termino siendo el rehén Es que verla de par con esa narca Ya estaba ready pa' que le de Mami yo te quiero pa' mí como un gami Baby tú te ves como este bebé Ella creyadita no va casi Aunque estuviera cierto Tú tienes todo lo que me he cansado de buscar Esa cintura se te ve espectacular Tú tienes todo Me pongo más cara y te rojo Tú pa' mí huele más que el lobo Nadie como tú en el globo Empezamos hablando de no sé qué Y pedimos algo de bebé Empezamos bebiendo qué sé yo Y ahí la música empezó Y me dijo esta es mi canción Y contigo la bailo mejor Nos fuimos pa' mi casa Y ahí en la tierra salía Llevamos una hora Mezclando ron con Coca-Cola Llevamos una hora Jombando, bailando, gozando una bola Llevamos una hora Jombrando estrellas en el cielo de su boca Llevamos una hora Me ha quitado los tracones y andan sueltas sin roca Llevamos una hora loca Llevamos una hora loca Llevamos una hora loca Llevamos una hora loca Quieres de aquí no se va Cuando el beso lo he robado Y hasta lo he tocado Eso de piña buena ya lo dejo en el pasado La regla la rompe Por si acaso mañana se va Por si acaso mañana se va Aprovecho la oportunidad Caminando en mi casa sin ropa Y así fue que yo soñé verte Mezclando ron con Coca-Cola Llevamos una hora Bombando, bailando, gozando una bola Llevamos una hora Contando estrellas en el cielo de su boca Llevamos una hora Quitando los tracones y andan sueltas sin roca Llevamos una hora loca 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 Que la gente está loca Pero nadie se quiere No le va a dar la nota Pero yo solo te quiero A ti A ver Y yo me pide Aunque no nos conocemos Contigo ya tengo planes No soy sabor de la mujer Pero mis labios preguntan A qué tú quizás sabes Llevamos una hora loca Pero ninguno aquí no sale Cuando te voy a decir Lo que no dije Pero por ahora Por ahora me tienes mirando Hasta la vida maquinando Imaginándote Si se da lo que yo estoy pensando Pero sé que yo nunca me equivoqué Tú no me conoces Pero yo te conocía Por ti yo tengo una mujer Tengo la sangría Si tú no tienes bien Yo quiero que te voy a servir Si quieres que te voy a ir Yo en que te vaya de día Mírala bien Y yo ando solita Hasta que me acerque Y me ponga de frente Sé que todo el mundo Me vea No me importa la gente Y es que Tú no sabes Y yo me pide Y aunque no nos conocemos Contigo ya tengo planes Me salte a ver Me salte a ver de la mujer Pero a mí la me preguntan ¿A qué tuvo que pasar? Esto de ella Y uno vale Pero conmigo Nuno sale Lo que te voy a decir Lo que te lo dije Pero por ahora Tanta posición que ya no salgo Mami me espera un camino largo Traje un pasaje Pa' caminarlo Yeah Si vuelvo para el hood Estaminé Pero si no estás tú No me haces bien Y pon un déjà vu Pensando aquí Como darle la vuelta Al planeta temprano Si vuelvo para el hood Estaminé Pero si no estás tú No me haces bien Y pon un déjà vu Pensando aquí Como darle la vuelta Al planeta temprano Las cosas sin cambiar No te miento Pero dejamos Cita todo lo nuestro Mi cara por el mundo En el barrio Mi sentimiento Estoy pensando aquí En como ver Nosotras es Te voy a buscar A donde quiera que estés Nadie preguntó ¿Qué es lo que querés? Y ahora doy la vuelta al mundo Con la luna a mi pie Si vuelvo para el hood Estaminé Pero si no estás tú No me haces bien Y pon un déjà vu Pensando aquí Como darle la vuelta Al planeta temprano Están lejos de casa Me acerco a tu voz Los kilómetros pasan Me pesan Me pisan la mano Hablo con la noche Hasta lejos Con el sol El viento Que guapán He querido borrarte Pero sueño contigo Quisiera que entendiera Lo que hiciste conmigo Yo dándote cien Y tú me dabas cincuenta Yo durmiendo contigo Y tú con otro te acuestas Te extraño Pero perdonarte Que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal Si te sientes solita Y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil Que llore por mí En otra cama Dime quién te va a creer La nena no se siente tan oscura Si tú no conoces el sol Por más que dure Nunca va a ser normal Acostumarse al dolor Entiendo, mami, que no te sientas bien Porque yo también Tuve más de amor No pierdas tiempo con lo que fue Olvídate Vente conmigo Si estás y tú y yo Nos pasamos la noche besándonos Cuando nos amanecemos pensándonos Que yo no lo volvemos a ver Que no me sabés Ve, me ve que estás y tú y yo Nos pasamos la noche besándonos Cuando nos amanecemos pensándonos Te llamo y me vuelve a joder Quiero un beso a ver Dime qué tiene ese culito, ah Que desde que lo hicimos En repetirlo No dejo de pensar Tenía que decirlo Quiero comerte Aunque sea una vez más Aunque sea una vez más Lo que tengo ganas es verte Y hacerte Lo que te dije en texto Pero de frente Dime qué tiene ese culito, ah Que desde que lo hicimos En repetirlo No dejo de pensar Tenía que decirlo Quiero comerte Aunque sea una vez más Aunque sea una vez más Lo que tengo ganas es verte Ya salta De tener que en texto Me doy de frente Nuevamente Nuevamente papita caliente Pepe en tu cuerpo Y en tu mente Si me sube Si me hago que sube Bajo la temperatura sube Pero Deja que fluya Y con lo que sienta Con mi no enflora No hay un cuento Se destruye Mi boca nunca De acercarte De la tuya Ey Decreto es que yo a vos Te meto Pero no es tronco Nada de esto Le voy a llegar A su teléfono La mamá es de aquí No me digas que no Que no Quieres conmigo Papi no No te digas que percibo Tus ganas No me odias Si a la cama Me amas Dime que tienes El culito Que desde que lo hicimos En repetirlo No dejo de pensar Tenía que decirlo Quiero comerte Aunque sea una vez más Aunque sea una vez más Flaca tengo ganas de verte De hacerte Lo que te dije en texto Pero de frente Vestida con ese handy Bailando la vela de candy Así tú te aprendiste de mí Te entendían que yo te congi Sé que tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Ya no te quiero acabarte Tu rompiste pero solo parte Llegaba tus claves para pensarte Quiero olvidarte y hoy adicionarte Na, 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 na Ok, na, 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 na Entre tú y yo, 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 yo Fue una tica de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita Por su manera de desinar Puedo imaginarme lo que estás haciendo Si la broma no se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme solo piensa en ese día Pero mi fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene dime quién no le daría La madre madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar De escuchar su voz cuando se agita De su manera de destinar Puede imaginarme lo que está haciendo Si la broma no se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que él haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría No sé por qué Pero cuando te pego lo único que pienso Mami el sexo Mami un poco Será tal vez De la mañana como me entregas Tu cuerpo eres caliente y más Cuando conmigo mami chocas Chocas, 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 chocas Y te muerde en la boca mami chocas Chocas, 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 chocas Te ponerme espalda y me chocas Te ponerme espalda y me chocas Que tú me sientes y te sobras Y busca que yo te coma Eres tú demoledora Me gusta como me chocas De tu espalda, bajan gotas El calor no se foca Y no es la parte que rosa Y las palabras provocan a seguir Asojando De cómo estás mirándome Que envuelto en copas Así que si te gustan Domina, bueno es tu boca Con mi boca te beso Y tú me gustas Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por viento Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada Sé por qué Pero cuando te pego lo único que pienso Mami en sexo Mami en sexo Será tal vez De la mañana como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo mami chocas Chocas, 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 chocas Y te muertes la boca Mami chocas Chocas, 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 chocas Te ponen la espalda y me... Tú la se levanta y el sol en la ventana Después de haberlo hecho toda la madrugada Todavía lo andan buscando Usted viendo se fue y no ha vuelto Quisiera, quisiera Le doy otra noche bella Otra noche bella Quisiera Le compro otra botella Otra botella Quisiera, pidiera La toco a mi manera O como ella quiera Quisiera, se entrega Le doy todo lo que quiera Yo la conocí En un lugar especial Una noche pa' recordar Detrás de ella me fui Como un loco con su locura Quería una nueva aventura Nos pasamos de culpa Y les cuento que ella es una dulzura Una dulzura La lleva pa' mi casa Nos besamos Hicimos travesuras Travesuras Y ahora la tengo en mi habitación Su cuerpo me quema Es la tentación Ahora le puso una condición Que se mueve y que no pare Sin ropa Muy sin poder Quisiera Quisiera Te doy otra noche bella Otra noche bella Quisiera Le compro otra botella Otra botella Quisiera Pediera La toco a mi manera O como ella quiera Quisiera Se entrega Le doy todo lo que quiera Mami Mami yo sé que no estás bien Y piensas que ya te debo de querer Estás equivocada Yo lo sé que fallé Porque fingí en la noche de ayer Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido a mi mujer Que si alguna vez Sentiste algo limpio por mí Perdóname Perdóname Que si alguna vez Sentiste algo limpio por mí Perdóname Perdóname El Rey Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Te diga a usted Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte loco Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando me puse que yo me agarro Que me tiran Y como te me pegan Y como me manejan Y como me huleja Cuando hiciste usted conmigo pa' ti Y te invito a salir Porque te quiero decir Lo que me envuelve Que te tu cuerpo al modelo Cuando te peina el pelo Y esa fragancia que te vuelo Nena Mordico en suelo En un vuelo Te invito a un duelo Si no lo va en el suelo Nadie es mejor que tú A buscar luz Y a cariño Y no se ven Oye El duro MC Tota DJ Gordinho na produção E Vra77 na direção E vem no hotel E vem no hotel Tereo 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 Quantos aninho você tem Tereo 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 La que está levantando tal do Tereu Tereu, 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 Tereu Cuenta o calo visita, que lindo esse xaxé Wiley Funk, seu pé Tereu Ela senta, ela quica, ela senta, ela quica, ela senta Ela quica no tal do Tereu Tereu, 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 Tereu E o Thor está debaixo, fazendo seu papel Tereu, 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 Tereu Quantos años você tem? Tereu, Tereu, Tereu Tem 4 de hotel, 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 hotel Tereu, 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 Tereu E o Thor está debaixo, fazendo seu papel Tereu, Tereu, Tereu Tereu, 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 Tereu Tereu, Tereu, Tereu Tereu, 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 Tereu Tereu, 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 Tereu Tereu, Tereu, Tereu Arranco pa' la cande, colmo un par de sicarias Hoy viene el calorcito y el barrio pide agua Estamos todos rintan, coronando en el área Que nos hagan las traseras, y ella se muere de ganas Ale un sato que suena y a su aguacha le retumba Somos una revan de caperones que se confunda No quiero que ninguna se ponga cariñosa Todas hasta abajo con el perreo rosa Y entonces, 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 entonces Con el perreo rosa Y entonces, 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 entonces Cada uno en su mambo baila y yo estoy re loco cazando gata Toma, curra, toma Adicta A mí lo que me gusta es tu cara de maldita Esa rocha no se rocha porque es la rocha de tiola Tan en medio de la pita Tan lista, para romperle el gorro a los gatos que la agitan Sicariona, suena cumbia, mueva la cola Que calor, oh eh oh Que calor que tengo yo, que levanten las manos como yo El que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón Pasa la mano si tú quieres bailar, pasa la mano Nueve Tupac La huacha se pone loca, guaca, guaca como Pac-Man Me pidió mover, roce pa' romper DJ tamba's continues Yo quiero ver DJ tamba's continue Yo quiero ver Las gualias se ponen loca Uy 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 أ La gualias se descontrola Terre, 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 terremoto pa' tu cola Terre, 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 terre La guacha bien despacio Bájate, 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 bájate Bien despacio Bájate, 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 bájate Bien despacio Que no se ponga nada Que mueva la burra, la burra, la burra, la burra, burra Que no se ponga nada Que mueva la burra, la burra, la burra, la burra, burra Terres, 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 terremoto pa' tu cola Terres, 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 la agua ya se descontrola Cola, tu cola, tu cola, tu cola, esta noche yo juego con tu cola Tu, tu cola, tu cola, tu cola, tu cola, noche yo juego con tu cola Mami, lo que sube baja, pero eso nunca le bajo Los pulos hasta abajo, tamo rompiendo los bajos Hacer vigetivas y la derecha en mi trabajo Y que los loros hablen pa' que menos hagan algo Ese culo vale un aparato entero Dando vueltas por el hierro, bandolero que me pego Ven aquí, yo mami, lo que me entero Me sigo, no me sigo, como J.Coye Pa'l party, pucha, sale ready pa'l party Si gusta su paca, no tiene su gadari Se queda no activo, si to' activo iluminati Si me pide fuego, lo meto de racco y na' Seguro, aquí, cabrón, aquí Que toda la cata se agarren los melonski Hasta abajo, que me van ese culo, aquí Que esta noche nos fuimos al gareto, aquí Métele, no pares Pa'l baile, hasta abajo dale, métele suave No pares, pa'l baile Hasta abajo dale, métele suave Si te enamoras, pierde Aquí tengo lo tuyo, mamita Aquí tengo lo que tú necesitas Pero lástima, yo ya no quiero nada Bye, bye, ya se fue esta loca Quiere que yo me la coma Quiere que yo vuelva, pero no, eso es broma Yo estoy soltero, yo hago lo que quiero Yo te lo hice, bye, bye, nos vemos Vete, 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 lo hice Tiramos un mensajito que esta noche te doy más a él Vete, 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 lo hice Oye, quiere wasa, 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 wasa Tomamos un par de tragos y acá queda lo que pasa Y te enamoras, pierde Seguimos encendidos A los brinca cuica, dale flow, ya tú sabes Si esto le toca, yo te doy por detrás Si ya quieres tra, tra, te voy a dar un pa' un pan Lo que pide es el tra, yo la voy a azotar Ella lo que me pida, mira, se lo voy a dar Y placa, 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 pl Tera 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 Blambram le metí a Le le prometí a Mashipe看atabacatabacatak Mashipe看atabacatabacatabacatabrum Bildi... Dígate geriete dile que ya tu te encojonas Todo lo escucha siempre estaré en Holandia Dígate geriete dile que ya tu te encojonas Todo lo que escucha sales en Holandia Oye, beba, ¿sabes qué? Me trajo una surprise Surprise, surprise, surprise Todo está caliente, todo el mundo está caliente Está caliente Que el agua pone pa' tiki, 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 tiki Te ruego a Facebook, pa' tiki, 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 tiki Dame una vueltita, dame una vueltita, dame una vueltita otra vez Dame una vueltita, dame una vueltita, dame una vueltita otra vez La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Están peligrosas con las curvas nitrosas Se cae la casa cuando ella rompe la loza Terremoto, 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 terremoto Dale duro, terremoto, 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 terremoto Dale duro, te pones bien loca cuando a ti te toca Toda la sandunga en ese bumper te choca, choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow no matamos Dame una vueltita, dame una vueltita, dame una vueltita otra vez Dame una vueltita, dame una vueltita A mi lo que me gusta es tu cara de maldita Te gusta como el loco 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 Dece a todas las wachas mostrar el tatu en la cola Cola, 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 cola Tu wachas pasó por mi club y me dijo hola Dece a todas las wachas mostrar el tatu en la cola Hola, hola, hola 8 para 2 por mi club me digo hola Se gusta como el toco, loco Se gusta como el toco, loco Se gusta como el toco, loco Se gusta como el toco Dame una vueltita, dame una vueltita Dame una vueltita otra vez Dame una vueltita, dame una vueltita Dame una vueltita otra vez Dame una vueltita, dame una vueltita Dame una vueltita otra vez Dame una vueltita, dame una vueltita Todo es tan caliente, todo el mundo es tan caliente ¡Guachiturro! Esa noche los cumbieros levanten los brazos Los bachiturros tienen paso Esta noche los cumbieros levanten los brazos Los bachiturros tienen paso Tírate, tírate un paso Tírate, tírate un paso Tírate, tírate un paso Va para adelante y tírate un paso Esa noche los cumbieros levanten los brazos Los bachiturros tienen paso Esa noche los cumbieros levanten los brazos Los bachiturros tienen paso Tírate, tírate un paso Tírate, tírate un paso Tírate, tírate un paso Va para adelante y tírate un paso ¡Guachiturro! Este movimiento pa' que mueva los pete, muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete Tiene la cola grande y está pa' comerte, muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete Este movimiento pa' que mueva los pete, muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete Tiene la cola grande y está pa' comerte, muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete Muévelo, hasta abajo, muévelo, hasta abajo, muévelo Si tienes novio déjelo, déjelo Muévelo, hasta abajo, muévelo, hasta abajo, muévelo Quieres novio, déjelo, déjelo Guachiturro Esta noche en los cumbieros Levanten los brazos Los guachiturros tiren paso Esta noche en los cumbieros Levanten los brazos Los guachiturros tiren paso Tírate, tírate un paso Tírate, bro Tírate un paso Tírate, tírate un paso Va para adelante, tírate un paso No quiere novio Quiere vacilar na' más No quiere a nadie Que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie No quiere novio Ella quiere, ella quiere Ella quiere Ella quiere Ella quiere Ella anda sola, sola Tan bichifoca y que boto la bola Uh, tanto dembow que me explotó la chola De aquí pa' allá como si fuera hola Buenas noches señora Ella anda sola, sola Tan bichifoca y que boto la bola Uh, tanto dembow que me explotó la chola De aquí pa' allá como si fuera hola Buenas noches señora Son, son, son las tres de la mañana Y todo el mundo está bailando Ta, 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 ta Me di cuenta Que me tiraste la señal Tranquila que la cosa está resuelta De aquí nos vamos sin pensar Dale ahora, nadie está mirando Son las tres de la mañana Y todo el mundo bailando La discoteca llena y el bajo retumando Con las luces de neón se ve la ropa brillando No hay na' mejor que ver a todas esas gatas perreando La mesa llena de botellas y un reguero de prenda El hermano en la iglesia está gastando la ofrenda Par de locos por ahí descuidaron su tienda Y su gata se busca un tipo como yo que la tiende Me di cuenta que me tiraste la señal Bailando yo te doy media vuelta Y me daña la salud mental Tu movimiento mata Me di cuenta que me tiraste la señal Tranquila que la cosa está resuelta De aquí nos vamos sin pensar Dale ahora, nadie está mirando No quiere novio, quiere vacilar na' más No quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie Ella no quiere novio Ella quiere, ella quiere, ella quiere Ella quiere, ella quiere, ella quiere Ella quiere, ella quiere Ella no quiere重ta ya no como que tú no te due me va a tomar Tú no me va a tomar Tú no me va a tomar Míralos todas Esta noche es navidad de azúcar Yo voy a entender tu alma de predictura Esta noche es navidad de azúcar Báblanos, báblanos alvo, bailanos alvo, Como en los viejos tiempos,, como en los viejos tiempos, Báblanos alvo, bablanos alvo, Báilalo a zaroso, báilalo a zaroso Quiero cantar que te cuento angoso Lunes de la tona, pero todo me tocoso Porque tengo un tubo, dicen que soy un mafioso Como yo lo tienen, ya tú sabes, estás ceroso Tú le explica el mambo que llegó el más poderoso Nadie saca voto que lo tiene a todo curioso Si la gata baila en la pista, fabuloso Dírenme muchachos que yo no sé, ¿en qué no sé? Yo soy de travesura, esta noche es mi travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Tú estás buscando mi caricatura Esta noche es mi travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Tú no me te acabas a la mamiche Y si te da poco nos vamos a switche Sáquete la disco a la que no Ahora mami Ahora que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco y terminamos en mi cama Ahora que tú y yo estamos solos Vamos a matar las ganas De camino pa' la disco y terminamos en mi cama Ahora mami Ahora mami Ahora mami Ahora mami Esta mami Esta mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow Su movimiento de cadera ese cool Esa pete de crack con ganas de slow Ay esa mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow Su movimiento de cadera ese cool Esa pete de crack con ganas de slow Ahora mami Ahora mami Ahora mami Ahora mami Remix B cards Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole el lembo a�as que se bota Y yo por debajo aquí con esta nota La miren rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el limbo y no se quita Yo ocupo el ritmo aunque la debilita Ella tiene nada y estricta, nada y estricta Ya tiene 18, entonces estás en ley Quiero acamparle en las montañas de calle Que libertas a los 16 Andamos en el limbo, que voy a escuchar el guay Es que tuvieron la maldita de gracia Como dice Celia Cruz, que la vengo a color Vamos a tener su anuncio, no quiero mirarlo a nadie Se le marca el camelto, voy a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entienda Yo te vuelvo al caro, mami, no es pa' que te ofenda Pero por ti que mejor me suma y ascienda Y es que no sé qué te llevo pensando ¿Por qué no me voy a dar al encuentro? Empezamos tú y yo hasta lo creando Porque tú me tienes mirando, mirando y mirando Cómo lo mueve esa muchachita Me está de la llanta, vos que se bota Y yo por ti voy aquí con esta nota La mira y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el de un pavo y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene larga y te rica Yo te como sin beat, acapella, suave que la noche espera. Te encendí como vela y te pago cuando pieras. Dígate a la noche como pantera, ella coge el plan y lo desmantala. No es de Puerto Rico y me dice a Mera, tranquila yo pago, guarda tu cartera. For real, madre y me deje, de los dos si que tengas que pedirte. Te seguí, me cambié de cariño, María, aún no sé si lo venía. For real, madre y me deje, de los dos si que tengas que pedirte. Te seguí, me cambié de cariño, María, aún no sé si lo venía. Yo como sin beat, acapella, suave que la noche espera. Yo te encendí como vela y te pago cuando pieras. Dígate a la noche como pantera, ella coge el plan y lo desmantala. Yo te pongo rico y me dice a Mera, tranquila yo pago, guarda tu cartera. Yo me estoy buscando como un árabe. Juego pa' la calle arrebatado, se picó. Parde pa' acá en la guantera, mami chula, se picó. Junta que amanezca, me voy de Parisón. Cuando se pone en el party se mueve un tiburón. Voy entre el burrón y prendiendo un blon, blon. Voy entre el burrón y prendiendo un blon. Ella busca un tiburón que le haga plon, blon. A eso que yo tengo unos daños. Pardo de creepy en la bantera y esta mierda se picó, co, 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 co. Ey, pardo de creepy en la bantera y esta mierda se picó, co, co, co. Big Apple. Omar, algo anda por. Preciso algo de la previa, remariga, tomo todo lo que venga. No me importa una shit, no me importa una mierda. Se me acerca la mesera, dice manzana, pedí todo lo que quieras. Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados. Los chavos coronados y la mente es picao. Se anda diciendo que manzana está pegado. Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saqué un tema y están todos desquiciados. Los chavos coronados y la mente es picao. Se anda diciendo que manzana está pegado. Es muy bien sencillo, pero bien pillo. Conmigo de borracho, las guachas van hasta el piso. Yo estoy sin compromiso y como siempre estoy activo. Un alto que se me pega porque sabe que ha perdido y se hace duro. Sin disimulo, tirando los pasos prohibidos o seguros. Hasta el que no baila, que se quede viendo al gruno. Y si no hay jugo, se toma apuro. Y tomamos del pico, pico, pico. Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo. La beba y los changuitos, to, 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 to. Bailando pegaditos, to, to, to. Y tomamos del pico, pico, pico. Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo. La beba y los changuitos, to, 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 to. Bailando pegaditos, to, to, to. Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saque un tema y están todos desquiciados. Los chavos coronados y la mente es picao. Se anda diciendo el que manzana está pegado. Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? Saque un tema y están todos desquiciados. Los chavos coronados y la mente es picao. Se anda diciendo el que manzana está pegado. Seguro pa' la calle arrebatado, se pico. Parde pa' acá en la guantera, mami chula, se pico. Pa' que amanezca, me voy de Parizón. Cuando se pone en el party, se mueve flow tiburón. Voy entre el burrón y prendiendo un blon, blon. Voy entre el burrón y prendiendo un blon. La chavos con tiburón, que le haga que un blon. A eso que yo tengo más baño. Parde creepy en la guantera y esta mierda se pico. Co, 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 co. Parde creepy en la guantera y esta mierda se pico. Co, 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 co. Parde creepy en la guantera y esta mierda. Sorry, me salió pico. A la piel le puse duro y la maté en la raya. Nena, de esa, de más, que el sol está que quema. Pon tu traje, ven y vamos pa' la playa. A noche, sorry, me salió pico. A la piel le puse duro y la maté en la raya. Nena, de esa, de más, que el sol está que quema. Ven tu traje, ven y vamos pa' la playa. Hoy quiero que la noche salva pa' romperla, pa' romperla. Baby, ponte más de espalda pa' romperla, pa' romperla. Hoy quiero que la noche salva pa' romperla, pa' romperla. Todo ni la ponte a la espalda pa' romperla, pa' romperla. Baby, ponte más de espalda. Choca, choca, choca. Baby, ponte más de espalda. Nalga rebota. Baby, ponte más de espalda. Choca, choca, choca. Baby, ponte más de espalda. Tazca, choca, choca. Choca, choca, choca. Choca, choca. Racao Choca 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 Suéntala Que el mundo este en su viaje y la ad Amber el que no diga que yo aquí la he montado Wow va darte como nunca se ha m oral y... y... y la cosa suena Y la cosa suena Mi música te causa movimiento involuntario De lunes a domingo se vuelve necesario Y cuando yo me encanta, pues ella menea Con Warner, Tio y Tony, ella se va pa' que la vean Menea, menea Y esto es pa' que tengan sexo Que si te gusta que te vean Menea, menea Y esto es pa' que tengan sexo Que si te gusta que te vean Levanta la manita en el aire, muévela, y date una vueltita ligerita, ay mamá, que dale para abajo que te quiero ver gozar, no pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar. Raca, taca, 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 para la colita, menea, 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 menea. Primero ponte de frente, de espalda, date un paso, hasta abajo, dale para arriba, dale para un lado, tengo una idea. ¿Por qué no te pones en cuadro? 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 La última, 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 la Dale pa' arriba, dale pa' un lado Tengo una idea, ¿por qué no te pones en cuatro? ¿Por qué no te pones en cuatro? Y pa' chopla, 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 ¿por qué no te pones en cuatro? ¿Qué pasó con el que dijo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duela, nena, de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje blanco y te salió de negro Te lo mereces En la relación esto te toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti Un y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces En la relación nos toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti Un y tantas veces Te lo mereces ¿Qué pasó con el que dijo que está mala? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me importa saber Que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar Con la misma moneda Prende la compu y pone la música famosa por su boom Se mira en el espejo y que linda mi nena Pone dos espejas pa' romper la desconega Y... Saca la cámara, un par de fotos La sube al pub y que mi duro no está loco Se pinta la luz de rojo un poquito de photoshop Y su foto de perfil para todos los turnos ¡No, no, 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 no! Felice 20 que el ratizo no está loco Nadie se va a enterar la noche de nosotros Vámonos a parte donde estemos solos Hoy nos tiramos un paso y lo hacemos a mi modo Como dice el mazo, mami, que salatito Y fuma bailar al ritmo de mi turro Esa ropa, boca, blues Un poco loca, wiki, wiki, como lo quieras tú Llegó mi música el verano, ma Me quema Lo del sol y hace calor, ma Me quema En toda la noche el descontrol, ma Me quema Te agarro suave la cintura y sabe que como yo no hay voz Tú ninguna Te agarro suave Te agarro suave la cintura y sabe que como yo no hay voz Te agarro suave la cintura y sabe que como yo no hay voz Me quema No hay nada más que buscar Saca la cámara, un par de fotos La superfobia que mire lo nota loco Se pinta el labio de rojo, un poquito de photoshop Al final yo tenía razón Me decías mentiras, mi amor Ahora mis amigos te dicen traición ¿Por qué me rompiste el corazón? Y ahora quieres volver ¿Por qué me rompiste el corazón? 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 En los pasitos de la vista se comienza Que el pibes cantina Se ganó la luz de ti Las copas sean con su bici despintada No usan su gorra Ni zapastilla desatada Y que viste elegante Todos lo ven Siendo su rol Ese pide anda bien Pibes cantina ¿De qué te la das? Si sos un lancha borracho y alagán Las chicas del barrio Se gritan al pasar Dale botín Sácanos a pasear En los pasitos de la vista se comienza Que el pibes cantina Se ganó la luz de ti Las copas sean con su bici despintada No usan su gorra Ni zapastilla desatada Y que viste elegante Todos lo ven Siendo su rol Ese pide anda bien Pibes cantina ¿De qué te la das? Si sos un lancha borracho y alagán Las chicas del barrio Se gritan al pasar Dale botín Sácanos a pasear Pibes cantina Que andes con las mujeres Mentes oscuros ¿Ay cómo se ven? Alillos de oro Cadenas también Ya no sos el mismo Déjate de joder Yo te vi Te gusta la noche Te gusta bailar Montarte en mi coche Tú y apretado Y que rompa Y que ponte Ponte pa' mí Rómpelo ahí Yo te vi Te gusta la noche Te gusta bailar Montarte en mi coche Tú y apretado Y que rompa Y que ponte Ponte pa' mí Rómpelo ahí Y ella, ella, ella Sigue baila solita Rompe, rompe, ro Quiere romperlo Vivo la gata Y eso me excita Rompe, rompe, ro Quiere romperlo Que le gusta subirse a los parlantes te digo Y que los turros bandoleros le demos castigo Hoy a esa nena bailando la quiero contigo A que rompaba el ponte A todas las nenas yo le canto así Yo te vi, te gusta la noche Te gusta bailar, montarte en mi coche Tuyo apretado es que rompa y que ponte Ponte pa' mi, rompelo ahí Yo te vi, te gusta la noche Te gusta bailar, montarte en mi coche Tuyo apretado es que rompa y que ponte Ponte pa' mi Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Que eres, no me importa que tú me veste Que quieres rezar de un día de tomar Y yo te volveré a tener Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Que eres, no me importa que tú me veste Que quieres rezar de un día de tomar Y yo te volveré a tener Yo se asupo siempre que partaba igual Me dijo que me amaba y respetaba Yo sé que hay algo que yo te quiero decir Que contigo solo yo quiero beber No me importa que tú me veste Que eres, no me importa que tú me veste Tiene los labios tan bonitos Los ojos se le ponen chiquititos A mí me gusta cuando fuma La nota la llevo a la luna Ella lo único que quiere es bailar Pasar la piola pa' poder olvidar 6 a.m. yo la voy a llamar Pero me dice que tengo que esperar Ella lo único que quiere es bailar Pasar la piola pa' poder olvidar 6 a.m. yo la voy a llamar Pero me dice que tengo que esperar Y ahora sé Y va a despertar y va a fumar conmigo Y ella tiene claro que no somos más que amigos Ya pasamos bien solo nos divertimos Me gusta estar contigo Me gusta estar contigo baby ¿Por qué? Amor Cuando en el cielo vos escuches esta canción Me extrañarás Mujer Cuando estés sola y a vos te vienes volver Y llorarás Amor Cuando en el cielo vos escuches esta canción Me dejaste retirado Te tienes controlado Y ahora que yo estoy repito Quieres volver a mi lado Yo de esto ya me olvidé Yo ya no te quiero ver Vete y busca tu cariño Yo ya tengo tu querer Todos los momentos que vivimos juntos Todas las canciones que ya vos te dediqué Mujer No te quiero ver Todos los momentos que vivimos juntos Todas las canciones que ya vos te dediqué Mujer No te quiero ver Me extrañarás Mujer Cuando estés sola y a vos te vienes volver Y llorarás Amor Cuando en el cielo vos escuches esta canción Me extrañarás Mujer Cuando estés sola y a vos te vienes volver Y llorarás Amor Cuando en el cielo vos escuches esta canción ¿Dónde están las urnas que le gustan zoom? ¿Dónde están las urnas que le gustan zoom? Mujer 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 Sexy soltera, sexy soltera Y no cuéntenme por vachos Y todas las palmas arriba Y que no hace palmas, no aguanta la gira Y todas las palmas arriba Y todas las guachas se van para abajo Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Tap, 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 tap Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Mueva el cucucucucucutap Mueva el cucucucucucucucutap Ta 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 Se te espera, mueve y nalguea Mueve todo la noche entera Se te separa, mueve y nalguea ¿Dónde están las mujeres solteras? Y ahora los pibes que están solteros, las manos arriba del más fiestero Y ahora los pibes que están solteros, las manos arriba de todos los cumbieros Y otra vez, te la pachines APD, perrito malvado, agarras caravana, volvés remamado El perrito se fue de casa, en pleno brillar de la luna Porque había una perra exhala, que quería que pique alguna Los guirnos a la fuga por las vías, que notaba que arrancaba ya la fina Los calles del barrio yo los conocía, se sabía que mañana no volvía Mi perrito malvado, ay no seas así Mi perrito malvado, ay no seas así Si me salgo la correa, dime que hay que decir Si me salgo la correa, dime que hay que decir Si me salgo la correa, yo arranco pa' la perrera Donde están todas las perras que más mueven su cadera Este ritmo es suavecito, pa' que baile despacito Yo me tiro despacito, mientras el rol es despacito Que no prendan las luces, que no pare de vender alcohol Porque yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que levanten las manos los burrones, estamos re locos Porque yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Que no prendan las luces, que no pare de vender alcohol Porque yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga hasta que salga el sol El que levanten las manos los burrones, estamos re locos Porque yo quiero que esto siga hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Báilalo na' más Báilalo na' más Báilalo na' más Báilalo na' más Este ritmo tiene el Q Que te pone un Para que las P Pa' muevan el Q Te pones loca un Si pinta tu shampoo Y hasta el piso Tiene el Q Que te pone un Para que las P Pa' muevan el Q Te pones loca un Si pinta tu shampoo Y hasta el piso Un 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 Ella es una guacha tramposa Te baila, te mueve y te apoya con toda esa cosa Ella es una guacha trepida Le gusta tomar, fumar, todas esas cosas Ella es una guacha tramposa Te baila, te mueve y te apoya con toda esa cosa Y pide Y bien pu Le gusta cuando baila que la apaguen la luz Le gusta que la toquen la polla en el Q Ella se pone loca cuando siente el Pum, pum, pum El bajo cumbiero Oro, la isla Sacate la pocherita Pala, baile, 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 baile Baila, baile, 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 baile Pala, patate, eso, mi nina Es Uh, me dicen que cuando ella baila Me dice que cuando ella baila Pero ahora se agarró a la botella Yo no sé qué hacer con ella y no para de bailar Y se pega la boquita de la botella Y paga encima la boquita de la botella Ella pone la botella Ahora todo el mundo nos vamos poco a poco abajo Baja, maja, maja un poquito Baja, maja, maja, maja despacito Baja, maja, maja un poquito Baja, maja, maja un poquito Va saliendo de la boca de la botella La boquita de la botella Va subiendo por la boca de la botella La boquita de la botella Sube más, sube más un poquito Sube más, sube más despacito Sube más, sube más un poquito Sube más, sube más despacito A ella le gusta jala, jala Y moviendo la cadera solo piensa en bailar Si le gusta jala, jala Y ahora busca la botella y ya no puede parar Si, a ella le gusta jala, jala Está moviendo la cadera, no me puedo ni acercar Si le gusta jala, jala Y ahora busca la botella y ya no puede parar Me dijeron no sé qué es lo que yo Despienso todo el tiempo ¿Qué conmigo quieres ver? ¿Qué es el momento? ¿Dónde estás? Que yo te quiero aquí Y me matan estas ganas de vivir Me imaginaba tu bicho en París Con la foto de la persona en Miami Me atiende odiándome delante Y no sé dónde verte Me imaginaba tu bicho en París Con la foto de la persona en Miami Me atiende odiándome delante Y no sé dónde verte Dime si ya no estás pendiente Que ya no me importan los pretendientes Si yo por ti me pago contra el corriente Y tú, dime pa' cuándo vuelves Para esta noche te faltó la hora Que tu bicho en el frente Y tú, dime pa' cuándo vuelves Y tú, dime pa' cuándo vuelves Y a mí, 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 a mí Me imaginaba tú y yo en el país Con la foto de mi cuerpo en Miami Me atiende odiándome de adelante Y no puedo dejarte Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Pero no hay casi nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Mami, no me olvido de tu nombre Ni de qué se te andan diciendo Que tú no, Mami, no me corresponde Hace tiempo que te estoy mintiendo Mami, no me olvido de tu nombre Ni de qué se te andan diciendo Que tú no, Mami, no me corresponde Hace tiempo que te estoy mintiendo Que tú una semana sin volver a casa para no casarte Pero no me funcionó Y si ya te fuiste no sé por qué Trato de escaparme Sé que nunca fue la solución Si alguien te lastima, llámame que yo voy Que te llego en diez minutos No importa dónde estoy Si tú casas o la mía, sabes la dirección Te voy a buscar, Colombia, Miami o New York Baby, hoy sí, que me puse en tu parte Y por qué hagas así Pretty, fue que tú me bailaste a mí No abriéndate Tuelo y te espalda de ti Editing el story Y si te quito me puso el verde así El tráfico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidé si es correcto y el momento Quiero quitarte todo pieza por pieza Que cambias de niña buena, niña traviesa Y darte una cachaca pa' que súbate una pa' la luna No sé que cómo baila chinga y cómo bebé fuma Mami, a ti no hay que entenderse cuando estás tostía Y me gusta más en el sexo cuando estás bebida Se muerde los labios y se toca, loca, loca Está botando todo ese calor que como lo en el día Llevo, guardo los guantes, la capucha Pa' meternos en la casa de noche y si no nos escuchan Coronamos y a 200 metemos el coche Sangre en una ducha, la i4 También traje lleno el poloche Vivo en una lucha, yo vivo en una lucha Llevo, guardo los guantes, la capucha Pa' meternos en la casa de noche y si no nos escuchan Coronamos y a 200 metemos el coche Sangre en una ducha, la i4 También traje hierro el poloche Vivo en una lucha, yo vivo en una lucha Amiga, algo muy malo ha pasado Siento que te he fallado Y la conciencia no me deja vivir Amiga, cuéntame lo que ha pasado No te preocupa porque estás llorando Dime lo que tengas que decir Dormí con tu marido Como me haces cerca a mí Yo nunca esperé eso de ti Y quiero que, que te descole el resto de tu vida Y que te haga lo que me hizo a mí Perdóname, yo no lo quisiera hacer Mesa, tú eres mi amiga Y te quise traicionarte así Tied to the morning, jumped out of bed Put on my best suit Glide in my car, rest like a jet All the way to you Raps on your door, with heart in my head To ask you a question Cause I know that you're an old-fashioned man Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, say yes, cause I need to know You say I'll never get your blessing till the day I die I got love, my friend But the answer is no Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway Marry that girl Marry you anyway Marry that girl Yeah, no matter what you say Marry that girl It will be your family Why you gotta be so rude? No soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde A mi te llamo callao Pa ti siempre asibao Yo vivo en la noche y te llevo pa' tu al lado Te hago de esas que tu nunca, nunca has florao Por eso tu te sientes bien a fuego aquí a mi lado Los de esos huachares se nos dimas la acostumbrao El cuerpo junto al mío siempre a cada velao Tómame, bésame, estoy bien mirao Siéntate que no vas pa' ningún lao Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Alguien dijo que el pasado no se va Tal vez eso sea cierto Te has escondido en el fondo muy adentro y creo que es momento Pero cuando lo intento Te has escondido en el fondo muy adentro y creo que es momento Al final un cuento, todos estos momentos Música 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 Te voy a secuestrar A darte un poco de lo que te va a gustar Música El bandolero que cautiva con tu forma de bailar Solo espero el momento pa' molestar a limpiar Música Ya te tengo tal que yo te doy Entonces vamos y le hagamos un poco de ficción Para que veas como veas que vas cuando te da reggaetón Que como te roto yo tu amigo soy mi calor Música Vámonos a la oferta que estoy listo pa' arrancaré Preparamos todos, vamos todos pa' combate Tengo un autolito que te pasaré a buscar Hacemos un cuarenta y nos vamos a otro lugar Oh si ya sé, dónde está la nena Nos subimos a la auto, ya no hay nadie que no juega Apúrate, sigue, cuidado a los civiles Ando con los miles, hagamos las destiles Uh, pasamos pedazos que apaga la luz Aceleremos, adelantemos este bus Pa' que lleguemos a la fiesta Mira que el party ya comió esta fiesta Mamita ven que te voy a cazar Mamita ven que te voy a secuestrar Deja que nos vamos a vacilar Así que chuchu, nadie lo sabrá Así que chuchu, nadie lo sabrá Nadie lo sabrá Nadie lo sabrá Yo tengo un caro aquí sin calmar Un día de ruido No tengo una más cerca Ni una mansión Yo soy un carro europeo Hasta poco tengo dinero Pero yo sigo en mi casa Esta noche Esta noche vamos a rumbear Yo quiero estar contigo Y aunque lo tenga pa' gastar Yo quiero estar contigo No me importa lo más legal Yo quiero estar contigo No hay nada malo en pasarla bien Bailando sin plaga Bailando así Tú no sabes cómo me provocar Me acerco a ti Con ganas de besarte en la boca Bailando así Tú no sabes lo que yo quisiera Yo sé que tú eres solo una quiera Y que quieras bandera Y yo voy a tocarte en coa Esta noche te voy a hacer mi señora Como a poco tú verás que te enamoras Y que tú eres una forma que provoca Tener ese besarte en coa Esta noche te voy a hacer mi señora Como a poco tú verás que te enamoras Y que tú eres una forma que provoca Tener ese besarte Amanecí en la playa Después de parte de botellas Y a mi lado la mujer más bella Seguro que no estábamos contando estrellas Y que bien la pasamos los dos Amanecí en la playa Con ella tirado en la arena Por un momento pensé que era una sirena Y nos sentamos juntos para ver salir el sol Y ahora es un secreto desde la playa Ella y ella que nos pasamos de la raya Porque no pensamos No imaginamos Pero así sucedió Y ahora es un secreto entre la playa Ella y yo que nos pasamos de la raya Nunca lo pensamos No imaginamos Pero así sucedió Ella me modela guillá Me baila guillá La loca cuando se quita la ropa Y me provoca pero bien guillá Denle espacio A los refuerzos El dúo de la historia Me modela guillá Me baila guillá La loca cuando se quita la ropa Y me provoca pero bien guillá El matacón Con el chato y canjando Ella lo ve la pega'o 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 bien apretado, bien pegado, pegado, pegado. Ella lo pega pegado, 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 pegado. El Mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado. Prendete, 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 prendete. Si pega me secón deja y abusa, me abusa, no mira, conmigo se cruza, ropa interior, ella ya no usa, se borracha y se quita la blusa. Y a mí me encanta, cuando se adapta, cuando siente pasión y se jala por la amalanta. Lista de noche, lista cuando se levanta, y debajo de la manta. Ella lo baila pegado, 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 pegado. Y el Mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado. Ella lo baila pegado, 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 pegado. Y el Mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado. Y el Mahón bien apretado, ya no lo baila pegado. y el Mahón bien apretado, que se despila de areo, cuando se duerme. Ay, me acostumbré a dinero, loco, Deseo que ganaste por bruto, ey. Tu eva quiere maña, le cupo. Ella está clara, te voy a dar gusto. Y yo no te doy luto, trágame los paquetes. Si estás en la cadena, nunca falta de billetes. Tu te pongo en Argentina, ponga los fuletes. Apuesto que te mueres si te metes. Yo tengo una guacha que al final, que quiere correr piscina. La tengo mala, poco para la medicina. Crema, no crema, no crema, no crema, no crema, no crema, no crema. Cremendo, tremendo culo para haciendo gelatina. Y eso lo toco como si fueran de cantina. Cero cuero malo, dije que se cotiza. Te dojo lo yo grande, si tu fué una convisa. Bájate de San Ruba, manito hasta risa. La filla que tú tiras, a mí lo que me causa risa. Aprende a josear, vente, tengo los trucos. Cuando más me busco, entonces yo más me lucco. Y dame chapa, maldita. Ella se pone loca cuando suena la pita. Se pasa de chivirica. Y el culo suena trap para la shorty de revista. Dame chapa, maldita. Ella se pone loca cuando suena la pita. Se pasa de chivirica. Y el culo suena trap para la shorty de revista. Y de Florencio Varela. Es el Nova y te resuena. Damos respuesta y no para la moto. Todos los poderes cortes cacarotos. Lógic, no te pines, no salí en la foto. Ayer vino tu guacha, era mi copiloto. Salí tomando un saque en la fotomulta. Acá no pedimos permiso, tampoco disculpa. Tu guacha reguetada estaba de la nuca. Decí que soy violita si no le de cumbia. Estamos a todo ritmo bacano. En la caravana se hay tornado. Dentro de la bolsa un par de gramos. Y mi compa con loco renublado. Andamos a todo ritmo, el trucho no se frena. Lo mío responde, compa, si hay problema. Tomando colores que te activa el sistema. Tomando la rica perro que te envenena. Estamos respuesta y no para la moto. Todos los poderes cortes cacarotos. Lógic, no te pines, no salí en la foto. Ayer vino tu guacha, era mi copiloto. Mientras baja para el piso, ella lo enroló. Esta noche con los turros vos a veces repicó. No compramos con notarios, tampoco con Rostri y yo. Hasta las guachas nos lleven y nos mueven el toto. Esta noche se pica la clandestina. Se transa refugiado, prendiendo cosahina. Si pasa loca vida, las pibas revacilan. El no baile elegante, cuatro veinte pa' la cima. Y vos sabés que soy yo. El que la colgó en el falcón. El que a tu guacha se llevó. Y el que en el baile se requebró. Nuevete un poco más, que estos pastillas son pa' mí. Llegaron los que activan y motivan los pa' ahí. Nuevete un poco más, que estos pastillas son pa' mí. Llegaron los que activan y motivan los pa' ahí. Toma, 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 Toma No tumbamos y no queda otra opción, no fugamos con su perra vestida del bolo. Menor, menor cotizado. Arrebatado, 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 arrebatado. Arrebatado, arrebatado, arrebatado. Ey, Julio Bonfio, en Lo Claro. Ella quiere que le dey, que le dey, que le dey, que le dey, que le dey. Que quiere que le dey, que le dey, que le dey. Mueve tu, mueve tu compu más, que está pa' ti, eso pa' mí. Que cabrón no cativan y motivan los pajaritos. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma dale, 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 dale. Toma, toma dale, 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 dale. Que la escuela pipa te queda ya. Que buen momento del perreo. Ella quiere que le dey. Que le pago, ma. Que la sube, la baje, la toque, la roce, la prenda, la poza y la güey. Que la ve se le meta con este, la llevo a la cama, la coge. Le meto otra vez. Ey, ey, ella quiere que le dey, 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 que le dey. Se ve las dos de la mañana, la disco encendía, perreo los blones, mujeres y ron. Y aquí salimos de día, nos fuimos a los locos, todo el mundo a guayar reggaetón. Mamá y sacude, a alguien no le gusta es que recoja y se mude. Tom, tom, tom y sacude, a alguien no le gusta es que recoja y se mude. Ya fue, mandale, brasileiro, ya está. Fumando, tomando vodka, mexendo por pozão. Para arriba, para abajo, empinando. Este es el remix. Se hace la santa pero es terrible gata. Toma un trevo y el tabaco se arrebata. en el perreo la guacha se restaca. Cuando gobe la cola, mato a la plata. Surra, dale mami, hasta abajo, móveme la burra. En el barrio se comenta que gozo re-turra. Dale mami, hasta abajo, móveme la burra. Alta burra, tiene la Surra Y esa milita me mira, quiere que la lleve de gira con todas mis clicas Cuando mueve en el banshee tira a ver si se me excita Un cumbia 420 pa' los negros y la trevida Atrevida y arrancamos con fuerza, las pibas están resueltas Pa' todo están dispuestas y la coreo ya está hecha Le remandamos mecha, fumando en la cosecha Copamos todo el baile y ya nadie nos echa Un burra, dale mami hasta abajo móveme la burra En el barrio se comenta que vos sos returra Dale mami hasta abajo móveme la burra Alta burra, tiene la turra Dale mami hasta abajo móveme la burra En el barrio se comenta que vos sos returra Dale mami hasta abajo móveme la burra Alta burra, tiene la turra ¿Dónde vas y son las 11? Eke, 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 eke Ese culo quiere bonse, 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 bonse Si no fuma, fuma, nunca tose, yeah, yeah Todo el barrio la conoce Y le gusta sentirse mala, tiene un tubo en la sala La imita no le igualan, peligrosa como bala Se sueña con los billetes Ningún bopo le mete Muñequita de todo pero de nadie juguete Lo mami hasta el modo de clap, clap, clap Para tumbarle Clap, 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 clap Lo mami hasta el modo de clap, clap, clap Para tumbarle Clap, 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 clap Clap, 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 clap Yo monté el limón de clap, 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 para tu madre Clap, 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 clap Uy, ayer te pensé más de una vez y no logro acercarte De mi mente, que mami tú Te viste tan fina y elegante, muy diferente Y lo sabes Di que me quieres, que yo soy tu girl Que no puedes vivir sin mi calor, confiésalo Que no te duermes sin pensar en mí Que quieres que te des con mi amor, confiésalo Cuando suena el tema no me traigaste De mi mente, de mi mente, yo no adelanté En tu relación pasada perdiste la fe y te enamoré Te comí otra vez, recién bañadita quitarte la toalla Nene, yo quiero que tú nunca te vayas En la cama yo lo sé como un salla Tienen tantas clases que ya no lo ensaya Que ganas de comerte, que ganas de comerte De otra vez, tenerte Eres mi girl, como siempre Mami, estoy esperando tu call Di, di, di que me quieres, que yo soy tu girl Que no puedes vivir sin mi calor, confiésalo Que no te duermes sin pensar en mí ¿Y qué quieres que te des con mi amor, confiésalo? Kenny baby Yo lo que te quiero es ver Pa' bellaquear contigo Dejar tus sábanas mojadas Practicando las pose contigo Y yo lo que quiero es romper La cama contigo Dejar tus sábanas mojadas Y después cada cual coge su camino Acá estoy, cada cual coge su rumbo Viajando en humo siempre cuento yo los nublo Se tira foto con el alf y con el humo Aún tengo video de los dos desnudos Más figura que chulo Baby, tú verás De tus sábanas, yo te la dejaré húmeda Lo que está escuchando esta canción Y súbela Por ahí se dice que tú eres mi gatúbela No nos descubre nadie Pero en la cama la rompemos No podemos dejar gastro siempre que nos escapemos Yo no sé si soy el principal Si soy el alto no pide que la gana caiga en la parte Por la que te quieres ver Pa' bellaquear contigo Dejar tus sábanas mojadas Practicando las pose contigo Acá estoy Yo lo que quiero es romper La cama contigo Dejar tus sábanas mojadas Y después cada cual por su camino Acá me gusta cuando compre un timp-top 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 Entrega la colischa con un timp Timp-tip-tip Mira esa guacha queda con el timp-tip-tip Queda remaneja con ese timp-tip-tip-tip Porque ella lo baila agachadita, agachadita Ella se pica y lo baila agachadita Ella lo baila mamadita, agachadita Ya se que la jodas eh Pique, 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 pique Pa' que culo re pique, 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 pique Estamos gastando tique, 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 tique Pa' que me laman tique, 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 tique A ella le gusta cuando compre un timp-top Timp-top Metele perreo que te vas pal piso Tra pa'l piso, tra pa'l piso Ponte en cuadro que yo te aviso Dale pa'l piso, tra pa'l piso Un pasito aquí, un pasito allá Un pasito aquí, un pasito allá Un pasito aquí, un pasito allá Un pasito, y un pasito, y un pasito, y un pasito Metele perreo que te vas pal piso Tra pa'l piso, tra pa'l piso Ponte en cuadro que yo te aviso Dale pa'l piso, tra pa'l piso Un pasito aquí, un pasito allá Un pasito aquí, un pasito allá Un pasito aquí, un pasito allá Un pasito, y un pasito, y un pasito, y un pasito Timp-men-quwn-chat Se pico, mua me to, dáme to, dáme to Dale que prendo 그리고 Se pico, mua me to, dáme to, dáme to Dale que prendo No te hagas la santa, si vos sos putoni, dale que prende un violón. Mueve la cola de espalda, rebotame, rebotame, rebotame esa nalga. Tienes dos guris que los pibes enloquecen, en los barismos baila suena en su boca, con el gallo y mi música se explota. Mueve la cola de espalda, rebotame, rebotame, rebotame esa nalga. Mueve la cola de espalda, rebotame, 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 rebotame. Mueve la cola de espalda, rebotame, 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 rebotame. Dale muñequita que esta noche vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Nacer en la mañana en mi casita vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Yo sé que a ti te gusta que te caes en el drag y te pongas a bailar, eh. Mami, vamos a jugar al goloso. Ay, papi. Sube y baja y yo te lo rozo. Dame, dame, dame tra, dame tra. Yo te lo rozo. Dame, dame tra, dame tra. Yo te lo rozo. Dame tra, dame tra. Yo te lo rozo. Dame tra, dame tra. Dame tra, dame tra. Dale duyo, tú dale duyo, tú dale duyo. Mami, yo te lo rozo. Tú dale duyo, tú dale duyo, tú dale duyo. Mami. Mami, vamos a jugar al goloso. Sube y baja y yo te lo rozo. Mami, vamos a jugar al goloso. Sube y baja y yo no te canse. chi 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 Reggaeton, 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 reggaeton Sin parar, yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared Contra la pared Contra la pared Pa' la chanca era Pa' la chanca era Te voy a traer de ti hace meses En busca de una contestación Dime si ya no me quieres Porque si no con otra me voy Pa' la chanca era 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 Pa' il al muro dale mami yo te doy bien duro contra la pared pegadita al muro vas a pasarla bien yo te lo juro princesa ya llego el fin de semana no importa si ese punto no te llama tu sabes quiero tenerte en mi cama conmigo hasta las 10 de la mañana en mi coche donde tu quieras de mil maneras dale pa dentro y pa fuera bailando la noche entera bien juntos dale pa dentro contra la pared pegadita al muro dale mami yo te doy bien duro contra la pared pegadita al muro vas a pasarla bien yo te lo juro contra la pared pegadita al muro dale mami yo te doy bien duro contra la pared pegadita al muro vas a pasarla bien yo te lo juro quiero ver tu cuerpo sudando moviéndolo hasta abajo que me estoy calentando pegadita al muro no sé lo que me hiciste pero solo en ti pienso tu forma de moverlo tiene todo en sus pensos como velo velo noche esta buena con un perreito intenso y lo mueve me gusta como tu baila baila cada vez ese movie me lo baja me lo baja y lo mueve me gusta como tu prende el celular y se pone a grabar en tiktok la va a reventar drenmo 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 cuando ella baila que bel oh 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 se estuve en la mesa que bel oh 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 la Demerset Tienes que mirar, si te sube mi historia tú te va a virar, el culo hecho pero el movimiento es natural, me tiró el reto en un club y te pone a sudar, al guarete, guían al guarete, tú lo pa' atrás vamos a ver si le metes, al guarete, guían al guarete, tú lo pa' atrás vamos a ver si le metes. Yo a buscar, yo era necesario, yo no muevo el culo aquí en mi party, ella no menea como a Kari, me gusta que no probas con flip, te lo juro estoy bailando toda la vera, sin pistola ella te roba la atención, yo fui a villar y no para de menearnos, la vea se sufre de corazón. Ahora vamos clásico. Dembo, cuando ella baila quiere el dembo, te estuve en la mesa quiere el dembo, te pone al guarete quiere el dembo. Dembo, anda al taxiado que quiere el dembo, ella siempre mire porque ella es tan cargadete, la arguay, su story criminal de Instagram porque ella duró la leche, dice que quiere el dembo y cuando empieza el show cuando se mueve pone la pista temblar, prenda el celular y se pone a grabar el disco, ya va reventa. A ella nadie le dice na', ella no tiene dueño, el mundo la quiere y nadie le gana, jangea to' la semana. Esa gata va pa'l gym, ese booty no existe sillín, por la disco camina y levanta el polvorín y el combo le grita así, rumbo a la casa mami, rumbo a la casa mami, que con esa cara tú puedes, que con ese booty tú puedes, ese booty de oro lo hizo Rafael o el ruso, tienes que parar el abuso que tu tienes conmigo, ese maun es un castigo, yo no corro, pero te vio despertí y me fatiga, bebesota me tienes caminando cojo, si en mi cama te cojo la tuerca te las aflojo, la bebe es mia choro de bobo, yo que me la mire le apago los ojos, Si me dijo bruja, la discoteca se llamó Y si un acto de aparición, a mí nadie me para No existe quien me toque la gata Y hago lo que me salga en la vara Toma la casa mami, toma la casa mami Que con esa cara tú puedes, que con ese booty tú puedes Toma la casa mami, toma la casa mami Que con esa cara tú puedes Calló la noche de fin de y ella se prepara Se pone atrevida y ninguna se compara Y ella quiere bailar y tomar mucho alcohol Romper el party, llamar la atención Me busca a mí porque sabe quién soy Y me lo apoya y esto se repicó Se mueve y me lo tumba Si la discorre tumba Se pega y le derrumba Después del pariseo, quiere que se lo hunda Se mueve y me lo tumba Si la discorre tumba Se pega y le derrumba Después del pariseo, quiere que se lo hunda La lengua pa' fuera Si no la tomo es en la pera Quiero mojadita toda esa remera Subiendo la nota, me atragó y bailando ya se toca Me está dejando duro como roca Ey, sacude, sacude Ya me puso entre las nubes Yo la quiero bailando en la pared Ella toma, toma el party Te lo detona y quiere duro así que mami dale Ven, ven, ven Sacude, sacude Ya me puso entre las nubes Yo la quiero bailando en la pared Ella toma, toma el party Te lo detona y quiere duro así que mami dale Ven, ven, ven Se mueve y me lo tumba Si la discorre tumba Se pega y le derrumba Después del pariseo, quiere que se lo unga Se mueve y melo tumba Si la discorre tumba Se pega y le derrum Después del pariseo No le mire a los ojos que hace su cliente Tanto en cuidado, no te enamore No le mire a los ojos que hace su cliente Tanto en cuidado, no te enamore No va a tirar la demente, le dice un toco caliente, toco caliente, la es como una demente Quisiera meterle el diente, tiene que ver, hoy voy fuera y le dicen a prepagó No le mire a los ojos, ese es el cliente, no te enamoré La es como una demente, como una demente, mente, mente La es como una demente, como una demente, mente, mente Las ticas de boliche, tão causando zoom, zoom, zoom Las ticas da boliche, tão causando zoom, zoom, zoom Ixacalacabum, bum bum, Ixacalacabum, bum bum, Ixacalacabum, bum bum Fumando, tomando vodka, mexendo por poção Para arriba, para barro, empinando o bum bum Ixacalacabum, bum bum, Ixacalacabum, bum bum Ixacalacabum, bum bum, Ixacalacabum, bum bum MC Tota que pera outro hotel e ru PR, ela fecha o bumbum MC Tota não pera ó te hotel e compassa pro PR vai tremer o bumbum ¡Suscríbete al canal! 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 Todos los compas rin-tin-tin, tu guacho lo baila rin-tin-tin-tin, mostrando el lón pa'l rin-tin-tin. Ella me pregunta que por qué soy bandolero y me dice que quiere amor, pero yo solo amo al dinero, que no iba a llegar tan lejos. Muchos giles me dijeron, ahora ando con el gigante, sonando en el mundo entero. Esto esconde a 420, pa' mami y delincuente, nunca subestimo a nadie. Hasta el más loco te sorprende. A muchos le di la mano y la portieron sin lugar. Ahora soy el feo que pone a la pepi, joder. Ella se pone santa, santa y conmigo se escapa, yo soy el que la maltrata y ella es que ella como bata cumbia de la mata. Mata, no aceptamos ratatata, no tenemos tiempo pa' los sacos, estamos en busca de la plata. Chapa, ya no te lleve, chapa, chapa, fumando la mata que la mata. Vamos directo a Pablo, que el perro ladro, ladro, si pasa la cana. Cano con los pibes de la puerta, estamos puntas de la plata. Cuando caigo al barrio, tengo que pinta alguna. Rapino por lo oscuro, la luz de la luna. Paso desapercibido, no me clave una. Se hacen lo que tira y se los tiran plumas. Yo paro en la esquina con todos mis compañeros. Donde pico el porro, me lo enrolo y me lo quemo. Muchos nos critican, pero somos pibes buenos. Y siempre hago lo que quiero. Toda la noche, rin, tin, tin, con todos los compas, rin, tin, tin. Tu guacha lo baila, rin, tin, tin, mostrando los lopas, rin, tin, tin. Si bebo esa guacha, rin, tin, tin. Me gusta su facha, rin, tin, tin. Fuma y se emborracha, rin, tin, tin. Dice que conmigo aplacha, rin, tin, tin. Sale a vacilarse su nota, bebiendo tequila en copa. Que peligro cuando desplota, bailando no se agota. Ya soy tú. Esto es un perreo, se está buscándome. Te estoy hablando de la luz, ok. Un perreo como Looney Tunes. Te coge la base, se suelta el estado. Esto es un perreo, se está buscándome. Te estoy hablando de la luz, ok. Un perreo como Looney Tunes. Si él supiera que no eres lo que aparentas, si él supiera que a ti yo te traigo loca, que yo soy el que te atiende en la soledad, que yo soy el que te inyecta fuego y maldad, que aún seguimos interesados, voy por ti, ponte ready, no importa lo que pase aunque paguemos con la vida, dicen que lo bueno no te olvida, sé que te gusta porque a ti nadie te obliga, manténlo en silencio pa' que dure. Yo. Que tú te curas mami pa' tu hijo te azoto, que te pones loquilla pa' no te beso en el toto baby. Ok. Tú tan dura sin hila en jean, 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 tú tan dura y amanece en el bajo cuando sale el sol yo no le invierto ya tiene unos pares pero cuando se le ha abierto dice que no pare podría estar bien pero no le vale quiere a Fran Upey aunque tenga lo mal le gusta que sea malo pero yo no lo soy simplemente sé lo que tengo que hacer y que no ella quiere que la pasen a buscar en Roll Royce pero yo ando a pie y dice viene un boy a ella le gusta Versace esta trae el billete para vivir mejor por la noche en alta el mejor risor y amanece en el bajo cuando sale el sol le gusta Versace 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 le gusta La Samba llegó La Samba llegó La Samba llegó La Samba llegó La ta 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 hay un video de colita vuelve de la cinturita quiero verte revolear Revole ahora ya llegó la hora Ese es el momento en a rebolear Rebolea ahora, ya llegó la hora Ese es el momento en a rebolear Baby, ay, baby, uy, suavecito a rebolear Baja, rebolea, sube, rebolea Mueve, rebolea, tiembla, rebolea Baby, ay, baby, uy, suavecito a rebolear Barra, rebolea, sube, rebolea Mueve, rebolea, tiembla, rebolea Baby, ay, baby, uy, suavecito a rebolear La samba llegó, la samba está aquí La samba llegó, muevete así La samba llegó, muevete boncontra La samba llegó, ratatatata Ay, yo me dejo de congita, muevete la cinturita Quiero verte rebolear Baja, rebolea, sube, rebolea Mueve, rebolea, tiembla, rebolea Baby, ay, baby, uy, suavecito a rebolear La samba llegó, la samba llegó La samba llegó, la samba llegó La samba llegó, ratatatata Ostarter honor ¡SUSCAPA! Go el trasero, go el trasero, go el trasero papi hasta abajo, hasta abajo papi hasta abajo Go el trasero, go el trasero, go el trasero papi, go el trasero damos media vuelta y empezamos Ahora, mandale al brasileiro Go el trasero, go el trasero, go el trasero Suavecito para abajo, go el trasero Suavecito para abajo, go el trasero Suavecito para abajo, go el trasero Sexo maniaca, échate pa, ka, échate pa, ka, échate pa, ka Dale no si a ti mira, rompe a usadura Arranca el suelo con la batidura Dale no si a ti mira, rompe a usadura Son The Weevall, yo los dos más ranqueao Esto está bueno para guayarlo pegao Ya lo pegao, ya lo pegao, ya lo pegao En una loza bien acaramelao Y si tú quieres nos vamos pa otro lao Aquel que no se lamba porque esto no es muelao Me pongo incórdia cuando estoy ajamao Picao, me vuelve loco tu mao no aprejao Esta noche tú y yo vamos a ser mal pares Aunque tu novio se enfade Vamos a ser mal pares Aunque tu novio se enfade Esta noche tú y yo vamos a ser mal pares Aunque tu novio se enfade Aunque tu novio se enfade Vamos a ser mal pares Aunque tu novio se enfade Voy yo matan Este acto tuyo es un patan Tú eres mi epigoto atan Volví a echarla tan Regretita pique a tener ratan Pegarle Y hacerle Vito bam balan Tú le eche y yo soy su Don Juan Es que mi bebé yo bam bam Quiero hacerle tan Y después voy a echarle un fracatan Deja Y yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga. Y yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga. No a todo el mundo se le da, uno pa' uno voy pa' ya, cosas tan ricas no todos los días se dan. Voy sin miedo, voy pa' ya, no a todo el mundo se le da, uno pa' uno voy pa' ya, cosas tan ricas no todos los días se dan. Música 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 ¡Suscríbete! 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 En el cuello tengo hielo y esto gasto y no me pelo Mucha puta y modelo, estamos bien Sobre los billetes de Cielo No hay nada mal, estamos bien, está todo bien Que los míos están bien, estamos bien ¡Dame un peor! ¡Dame un peor! ¡Dame un peor! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tranqui. Gracias. Estás escuchando el sonido de... DJ GAU. ¡Gracias. Gracias. Gracias.